¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso a una partida en el mapa de Oregón Una partida bastante, bastante guapa Que jugué hace unos días en directo Que la verdad que como digo fue bastante, bastante Entretenida y la verdad es que creo Sinceramente que os va a gustar bastante Así que como digo no me voy a entretener más gente Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Muchísimo y es totalmente gratis Activad la caparita para que os llegue La notificación de todos los vídeos que va subiendo Al canal también me podéis seguir en Instagram y TikTok Que lo tenéis abajo en la descripción Así que como digo no me entretengo más Y os dejo directamente con la partida La cosa que yo quiero explicar con vosotros Gente, no me jodas que voy con escopeta La madre que me parió Una cosa que quiero hablar con vosotros chavales ¿Vosotros el tema De las amolestaciones? Ah porque la gran mayoría de chavales Que estéis aquí viéndome tendréis mi edad ¿No? 15, 16, 17, 18, 19, 20 12, 13, 14 No sé, tendréis esa edad A vosotros el tema de las amolestaciones ¿Qué son para vosotros? ¿Qué son para vosotros? Que venga el jefe de estudios O que venga un profesor básico Y te tire la Little classic amolestación ¿A vosotros eso os importa o no? ¿Os da miedo o no? ¿O lo que os da miedo es que os ponga la molestación Y luego ir a casa y que vuestra madre os pegue de hostias? Porque a mí me daba miedo cuando yo empecé Los primeros años, los dos primeros años Primero y segundo en el instituto Me daba miedo que me pusiese una molestación Pero no por la molestación Sino porque luego Yo iba a ir a mi casa Y me iba a comer una hostia de mi padre Vamos, impresionante Entonces eso era lo que me daba miedo Pero luego Al paso del tiempo En tercero, en cuarto Me he ido dando cuenta Es que me suda completamente la polla Quiero decirlo El tema de la molestación Es ¿Me pones una molestación? Gracias profesor Nos vemos tío Llego a mi casa Mamá, me han puesto una molestación Bueno, es lo que hay Eh... Nada Bueno Me ha hecho una bronca y me dice Pero no, no debes de hacer Sí mamá, pero ¿qué hago? Y yo digo ¿qué hago? Pues bueno, es lo que hay Quiero decir Profesores amargados Hay en todos los sitios También es mi culpa Pero profesores amargados También hay en todos sitios También es la Little Classic De Charley Siempre la culpa En este caso a los profesores Esa es la Classic De las Classic ¿No? Esa es la Classic De las Classic ¿No? Entonces Claro Es eso ¿No? Pero yo creo que realmente Eh... Lo que nos ha pasado En nuestra vida Con el tema de las Bueno Con el tema de las molestaciones Y todo eso Yo creo que principalmente Ha sido Eh... Pues eso ¿No? Que... Que llegar a nuestra casa No solo una firma Sino el... El... El llegar a nuestra casa Y saber Que nuestra madre o padre Nos va a pegar una hostia Y nos va a dejar en su sitio Yo entre el tercero y cuarto No sé qué me pasó Pero mi mente cambió Yo digo Tío Que me pegue mi padre Es muy 2001 No me va a pegar Porque eso es muy 2001 Entonces como es muy 2001 Mi padre Yo le voy a decir Mira Me han puesto una molestación Y tal Mi padre No me va a poner No me va a pegar una hostia Es que no me va a pegar una hostia Es imposible Que mi padre se enfade por eso Entonces Yo hubo un día Que me pusieron una molestación No por nada No por liarla O no por pegarle a alguien Sino por decir Que iba a hacer un profesor El fin de semana Donde se iba a ir Un profesor Me puso una molestación Por yo preguntarle En mitad de un examen Que qué iba a hacer Ese fin de semana ¿Por qué? Me preguntaréis Bueno Porque ese profesor Dijo Quien hable Se lleva una molestación ¿Y quién habló? Efectivamente El Tito Entonces Bueno Me llevé una molestación Me la puso en la mesa Pegó un golpe Y yo le digo Vale tío Gracias Y ya está Y bueno Esa fue mi reacción ¿Sabes? Entonces No sé Me puso la molestación Y yo digo Pero que te crees tú Chulo o algo Picha Me pone la molestación Me hace así Se queda toda clase mirando Y yo le digo Gracias Y me callo Y me dice Voy a llamar a tu padre Y a tu madre Y digo Vale Vale Es lo que hay ¿Qué voy a hacer? Pues lo que hay Entonces Bro ¿Qué quieres que te diga? Quiero decir Bro Es que me suda la polla ¿Me quieres poner una molestación? Bueno Si al final Si hasta las tres No te echan del instituto ¿Entiendes? Hasta las tres No te vas del instituto Tres días a tu casa ¿Sabes? Entonces Realmente Te suda la polla ¿Sabes? Yo llegué a tener dos molestaciones Creo En un mismo curso Pero claro Como nunca llegaba a la tercera Pues Pues Mi padre y mi madre Nos enfadaban Porque no me expulsaban Del instituto Porque no te expulsaban Hasta los tres días ¿Sabes? Entonces eso Así que bueno Esa es mi historia Con las molestaciones Gente ¿Os ha gustado? Malo Bueno Le he fallado muchísimo Valkyrie's 1 Está bueno De vida Kits 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 White Ah Efectivamente Le fallé mucho Le fallé Le fallé mucho Tío Es lo que hay La gente como yo Es muy hipócrita Tío Yo lo que te digo No sé La verdad ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que sí Que a lo mejor Yo qué sé ¿Sabes? Es lo que hay La verdad Es lo que tiene ¿No? Dan 50 segundos Para Kits Atik 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 Kits Vamos Vamos Bueno Vigente Pep Go plan Go plan Go plan Go plan A ver Bueno Entonces sí Esa es mi experiencia Con el instituto Tío ¿Sabes? ¿Qué os ha parecido Gente? Me pusieron Una molestación Por preguntarle A un profesor En mitad De un examen Qué iba a hacer Ese fin de semana Bueno Cuando me pone La molestación Yo me quedo así Bueno Al final Es lo que hay Es lo que tiene La vida Es así Tipo Ya está Y la otra Pues no me acuerdo Por qué me la metieron Sinceramente La otra Pues no me acuerdo Por qué me la metieron Sinceramente Entonces bueno No me acuerdo La verdad No me acuerdo La verdad No te voy a mentir No sé Pero sí que me he puesto Otra molestación La verdad Ah y casi nos ponen Una molestación A toda la clase Por Eh Hacer el tistos Este Todo famoso De Las típicas Claro En cada clase Hay como un vestidor Un vestidor No Entenderme Donde tú Una percha Una percha ¿No? Claro En cada clase Hay como un Hay una percha ¿No? Entonces en su día Esto te estoy hablando A lo mejor De hace tres años Dos años Salió un tistos famoso O no sé De dónde salió En Instagram O cualquier cosa Que era Subir una mesa Una silla No A ver Primero era Subir una silla A la percha Ponerla en la percha Que alguien se siente En esa silla Subido a la percha Y que Encima Se ponga una mesa De clase ¿No? Entonces claro Se complicó Se complicó A mí No me pusieron La malestación No sé Cómo esa percha Aguanto Pero sí Sí, sí, sí Sí, sí Se subieron El tistoso Este famoso Y bueno Ya pero Martina Eso porque será Un instituto Estos de Religiosos Estos de Májaro Májaro Oh la madre Que mi pareja Perfecto Y encima Lo he matado A la Ivana Porque he disparado Un poco arriba Y me ha salido Perfecto Aguanta amigo No Brother Espérate que la liamos Estaba el pau en la esquina Tío No me lo esperaba La verdad Estaba el pau Buah Pues sí que la hemos liado Era el 3-0 Esto gente El Smox Se la ha hecho Tío El Smox Se la ha hecho Tío No puede ser Brother Uy Lo ha visto No Pero no lo hemos dejado Tocar Deja Injur Creo Se lo deja Injur Ay Qué mala suerte El 3-0 Aquí sería Clave La verdad Pero bueno Májaro Májaro Má suerte Tío Mala suerte Tío Pero bueno Lo que hay La verdad A ver si se la hace Acá en México Se le llama Reportes Pablo Ah bueno Pues aquí Se le llama Amonestación Creo que se llama Amonestación Amonestación Con N Yo le llamo Amonestación Amonestación Creo que es Amonestación Qué nombre de mierda Bueno Yo le llamo Amonestación De toda la vida Bueno De toda la vida Solo he puesto yo el nombre ¿No? Astra Está bien Está bien Igual Entonces bueno ¿Te gustaría venir A Argentina? Claro tío Y conocer ahí A la gente de Argentina A mis guachos Ahí A mis guachas Ahí Eh Pasar un día ahí Bacanil hermano Que me hagan Que me hagan Una bebida alcohólica La botella Esa partida Y Boom Boom Guapísimo La verdad Zumos gente Siempre Pero ya me entendéis Ya me entendéis La verdad Y si si no no Tengo muchas ganas De ir a Argentina A ver si En unos años Puedo ir Por Ubisoft O por algo Así que O por yo mismo Así que No lo sé Por mí Me encantaría La verdad Veremos a ver Qué tal Veremos a ver Qué acaba pasando Amigos Vale Me voy a pillar Un mute Donde yo se les dice Partes Bueno Sí Partes Hola Pablo ¿Cómo está? Bien Estoy bastante Bastante bien En Colombia Son observaciones ¿En serio? Se les llama Observaciones A las Uhhh El Fernet ¿Se les llama Fernet? ¡Eh! Me gusta Papá Qué buen nombre Tiene Es que Le ponéis Nombre a todo Brother No tiene sentido Yo tengo Alto Fernet Con un buen asado Va De locos ¿Te necesitarías Ir a la República Dominicana? Pues nunca me lo he planteado La verdad A los sitios Que sí quiero ir Mucho Es Argentina Colombia Argentina Colombia Y México Pero 100% Argentina Y Colombia Los primeros 100% De verdad Gente Tengo muchas ganas De En serio Tengo muchas ganas De De fiesta No tiene sentido Yo soy Aquí De tu Bart De tu Bart Si vas Lleva arma No Por eso te digo Que yo En Argentina Y Colombia Tengo amigos Así que Por eso me gusta ir Porque tendría guías Ahí La verdad Tengo guías Ahí En Colombia En Argentina Sobre todo en Colombia Tengo muchos amigos En Colombia Así que Tengo un granito Tengo un granito Tengo un granito No, me está campeando el perro. Ok, ¿me puedes revivir? ¿Puedes hacer rotación y revivirme? ¿Puedes? Eh... ¡Rotación, por favor! ¡Rotación! Sí, gracias. Pero a Chile no. Yo te he dicho, los dos viajes que quiero hacer 100% son a... Me ha visto. Es un kitsch, un kitsch. Bandit. Eh... Los dos viajes que quiero hacer... ¿En serio, tú? Wow. ¿Vas a perder esto, tú? Los dos viajes que quiero hacer 100% es... Argentina y... No, no, no! ¿O qué es eso? ¿O qué es eso? ¿Quién está izquierdo? ¡Oh! ¡Ya, Martina! Ya viste, Brian, que eso es... Es broma, ¿no? Es broma, es broma. ¡Venga, nos vemos, George! ¡Nos vemos, tío! Hostia, Yush Qué locura, tío ¿Cómo he estado perdiendo esto, gente? Se ha hecho la ronda hasta Twitch, tío Alivista Ronda A ver, como tal Es un personaje que para divertirte está guapo Pero tampoco es nada del otro mundo, brother Sinceramente Eh, tampoco es nada del otro mundo, tío Gente, que no podríamos pillar Me gustaría pillarme algo Me gustaría pillarme algo tipo escopeta, tío Quiero jugar con escopeta, chavales, la verdad Quiero jugar con escopeta esta partida Saludos, Pablo Un saludito, Felipe Bueno, nos vemos, tío Ya te lo he dicho Nos vemos Perfecto Desde Colombia Grande Colombia, Felipe Colombia, de verdad, tío Mucha ganas de ir a Medellín Y todo eso No quiero fumar Qué locura, tío Qué auténtica locura Va a hacer spam Le meto one tap ¿Qué decís? Vete para Canarias En Canarias Vamos a Canarias Lo tengo cerca de aquí Pues en Argentina Te tienes que cuidar de los que Tienen corrida Campera Adidas Los tenéis ya vigilados a todos Buenas, palmas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale Tienes 10, brother Tengo miedo de blancas, brother Vale Ok, I'm coming Creo que he dicho bien Rotación, ¿no? Sí, ¿no? Vale Vamos a aguantar aquí Estamos bien No, brother One more, one more Dos personas Nice The future Nice ¿Cómo está el cubo? Ahora mi tío decidió ir a ver Con cuántas cosas pira Espero que no le roben mucho Hostia Qué locura, tío Ey, ¿qué te pasa, Bimael? ¿Cuál? ¿Qué pasó? Nice Pues buena, gente Buena, bien jugado Vamos a pillarnos Que nos pillamos Vamos a pillarnos Tengo ganas de jugar con escopeta, brother Tengo muchas ganas de jugar con escopeta, bro No tiene sentido, ¿eh? Las ganas que tengo de jugar con escopeta, bro ¿Qué amigos tienes en Argentina? Pues amigos Amigos Gente que tiene ahí Sus cositas Bueno, a ver Amigos como tal en Argentina Sí Sí, tendré alguno Sí, 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 sí Alguno con los que juega a diario O prácticamente a diario Es de Argentina, vaya Pero sí En Colombia tengo muchísimos, por ejemplo En Colombia sí Narco Narco, vamos Narco Yo le digo mañana Me voy a Colombia Y me puedo tirar una semana O el tiempo que yo quiera En su puta casa ¿Sabes? Literal Tipo, tiene como tres habitaciones ¿Sabes? Lío, me quedo una semana Y free, ¿sabes? No tengo que buscar apartamento ni nada ¿Sabes? En verdad, cunde, ¿eh? Si fuese mayor de edad, gente Lo habría hecho ya, ¿eh? Os lo digo Me monta ahí un setup y todo Fua Me pasa ahí un mesecito Bueno, un mesecito no Pero una semana así que me paso Directos desde Colombia, ¿eh? En verdad Directos IRL desde Colombia Molaría, tío En un futuro Directos IRL En cada país Molaría, bro La verdad Erlan, ¿tú qué crees, amigo? Ojo Nice Vamos a mandar Uh, tengo cámara aquí Mala, pero tengo Perfecto También, Fizzito, ¿tú qué? Recargando Vale Me gis lo máximo Sí, tengo varios amigos Viviendo allí Vale en verdad aguantamos a ver si estabas bien, me vamos a ganar ya esto no pique Aruni, no pique malo sabes eso la verdad que lo comprendo poco en la parte de los dos y en principal los dos malo no pique, no pique no pique no pique no pique le he tirado ahí el humo perfecto para que se tuviese que mover buena buena nice que buena gente gg la verdad tiri 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 ese ori pues para medallo hago muy malo que aquí vas a disfrutar parche no pique